Boitata Es una criatura fantástica que pertenece a la mitología guaraní, su aspecto es como la de una enorme serpiente de fuego que aparece y ataca a los que hacen daño a los bosques y animales de la Amazonia, se dice que el que se cruza con el Boitata se podría quedar ciego, morir o inclusive quedarse loco, por lo cual para que esto no suceda, afirman que lo mejor es quedarse quieto, sin respirar y con los ojos bien cerrados hasta sentir que la serpiente se haya ido. Cuenta que en un tiempo la selva estuvo acompañada de oscuridad e inundaciones que nunca acababan, entonces los animales fueron a alojarse hacia los terrenos altos, pero el Boitata, una serpiente que vivía en una oscura cueva, era el único animal capaz de ver a oscuras, así que sacó ventaja de la situación y decide comer la parte que más le encantaba, los ojos. Después de haber comido tantos ojos la luz de estos hacen en la serpiente que sus ojos se vuelvan brillantes como dos soles, su cuerpo alargado comienza a arder en llamas, naciendo el Boitata.